¿Cómo modificar un currículum en PDF donde os habéis dado cuenta que habéis cometido un error, queréis eliminar alguna palabra, añadir otra? Es muy simple, hay solución, así que rápidamente os la muestro en el vídeo de hoy. Lo único que tendréis que hacer es ir a vuestro navegador, por ejemplo Google Chrome, y buscar PDF Escape, tal y como podéis comprobar, aquí está escrito por si lo queréis copiar, y le daríamos a la primera opción. Aquí se nos abriría una web, que va a ser la clave de todo esto, y le daríamos a la opción de Free Online. Os podéis poner el programa en vuestro ordenador, pero no es necesario, no os preocupéis, simplemente en esta primera opción le damos, y se os abrirá la web, donde todo esto se puede hacer de forma totalmente gratuita. Podéis upgradear, mejorar vuestra cuenta a la Premium, pero no hace falta, así que no os preocupéis. Entonces, si ya tenéis el PDF como tal y lo queréis modificar, lo que vamos a hacer es darle a la segunda opción, la cual tendremos que subir el archivo PDF que queramos modificar. Le damos, elegimos un archivo, buscamos entre las cositas de nuestro ordenador, en este caso aquí tengo un currículum de muestra, y esperaremos unos segunditos a que se abra. Aquí rápidamente veréis un currículum aleatorio que tengo por ahí guardado, y lo que tendremos que hacer, en el caso que queramos borrar alguna palabra, es ir a la opción de Whiteout, que es la segunda que podéis ver por aquí. Por ejemplo, la palabra esta grande de experiencia que veis por aquí, a lo mejor la habéis escrito mal, o no queréis que se vea directamente, con esta opción de Whiteout lo que haríamos es poner esto en blanco, y por lo tanto no se vería. En caso que os hayáis pasado, podéis tirar para atrás con la flechita de por aquí, por ejemplo, a lo mejor hacéis un Whiteout y os equivocáis, pues no, tiráis para atrás y ya. También podéis escribir por encima, por ejemplo, no queréis lo de Whiteout en experiencia, o lo queréis modificar por otra palabra, pues lo ponéis en blanco y rápidamente vais a la opción de texto, y aquí pues podríais escribir también un poco lo que queráis. Se puede cambiar el formato, se puede cambiar el tamaño de letra, esto ya obviamente es un poco a gusto personal, también la fuente, si queréis otra, y claramente pues esto ya depende un poquito lo que queráis hacer. Una vez lo tengáis, simplemente podéis hacerlo en la captura o volvéis a descargar PDF, y ya lo tendríais, como podéis ver, en la opción de descargar por aquí. Y ya lo tendréis todo hecho. Así que poquito más, sobre todo sirve para ocultar algún texto, alguna falta de ortografía para añadir también el texto, y lo dicho, es muy simple, es una herramienta que en escasos minutos o incluso segundos entenderéis el funcionamiento. Si te ha servido, deja un tremendo like, también puedes suscribirte, y si tienes algún tipo de duda, házmela saber en los comentarios, que te dejaré un corazoncito y te contestaré también lo antes posible. Yo ya me despido y nos veremos prontito con más contenido por el canal. Chao, chao, nos vemos.